Buen día, estamos en vivo de la Gran Deportiva, quería saber cómo te fue en cuanto a las repercusiones que ha tenido este gol, cómo te sentiste, contame qué análisis de hacer el partido. Buen día, buen día. Sí, creo que fue un partido, la verdad, atípico, porque creo que fue, la verdad, al principio la niebla no dejaba el bien y eso, tuvimos que esperar unos segundos para comenzar el partido, pero bueno, creo que Peñarol desde el principio buscó el gol, ellos lo encontraron, pero seguimos de la igual manera y por suerte pudimos empatar ahí al último. ¿Crees que por cómo se dio el trámite del partido, el empate le cae mejor a Peñarol que a Nacional? Sí, no era lo que nosotros fuimos a buscar, nosotros fuimos a buscar el triunfo, no se dio, y bueno, fue con un hombre en menos, creo que el equipo siguió remontando, demostrando esa rebeldía, y bueno, creo que por suerte pudimos empatarlo y sirvió para seguir sumando. ¿Cuál fue la reflexión que han hecho ustedes cuando se quedaron con un hombre en menos? Sí, sí, creo que con motivo, el equipo demostró durante todo el partido que quería ganar el partido y bueno, creo que lo buscamos y por suerte pudimos empatar con motivo ahí sobre el final. ¿En qué momento te enteraste que ibas a ser articular y cómo te sentiste conformando a la dupla de ataques con Norénosa? Sí, creo que el entrenador me dio la confianza durante la semana, sí que se habían hablado otras opciones, pero bueno, me dio la confianza y por suerte pude marcar que es importante para todo el delantero. ¿Jugar sin público cómo influyó dentro de la cancha? La verdad que es la primera vez que me toca jugar sin público, la verdad, el hincha de Peñarol, desde que yo llegué acá me hicieron sentir como en casa y creo que apoyan mucho al equipo y sirven muchísimo. Fue un clásico diferente, pero bueno, como te digo, por suerte pudimos empatar y seguir sumando, no importa. ¿Hubo conformidad? Estamos en vivo para Telemundo, David. ¿Hubo conformidad en el plantel? ¿Encontraron el empate con un hombre de menos en un partido donde Danieva quizás también jugó su papel? ¿Qué análisis de este partido clásico en definitiva? Sí, creo que conformidad, creo que nos fuimos con una sensación, la verdad, porque durante todo el partido lo fuimos a buscar, incluso por un hombre de menos, como te digo, salimos a buscar y Peñarol siempre jugó el triunfo. Y bueno, creo que valoramos eso, el esfuerzo de todo el equipo, que creo que el punto ese sirvió en ese sentido, porque por un hombre de menos ya lo habíamos mostrado en partidos anteriores por Copa y el equipo mostró esa rebeldía y creo que es muy importante. Contame cómo viste el gol. ¿Será la salida del arquero Mejía? Tú definís en forma cruzada, la pelota entra en forma lenta. Contame cómo viste vos el gol. ¿Cómo tomaste provecho de la mala salida en este caso del arquero Tricolor? Sí, sí. Cuando veo que Gary levanta la cabeza, traté de luchar ahí con el defensa. Por suerte le pude ganar y cuando levanto la cabeza Mejía ya lo tengo arriba y trato de... Lo primero que tiene es tirarse la por arriba y bueno, por suerte. Obviamente el Clásico atrapó la atención de todos, pero hiciste un análisis de los resultados que arrojó esta fecha 4 de la apertura en el regreso a la actividad. Sí, creo que fue un partido con bastantes roles en lo general y bueno, recién después de cuatro meses sin fútbol, creo que bueno, nosotros sacamos algo positivo que lo importante. David, preguntarte cómo terminaste después de lo que fue este partido, después de tantos meses sin actividad, justamente como recién lo que marcamos. Bien, bien. Creo que hicimos una buena temporada con muchos partidos amistosos y eso sirvió mucho para llegar de la reforma a Néstor. Hola, buenas tardes. Bueno, bien, a vos bien para su compañero de Canal 10. Haciendo un balance del partido y del retorno justamente a la pancha, ¿qué balance se hace de cara al próximo partido que va a tener mañana? Sí, creo que todos los partidos son importantes, ahora viene un rival que juega bien. Bueno, nosotros en casa trataremos de, como te digo, afianzar este triunfo, este, perdón, este empate con un triunfo del partido que viene. Gracias, David. Gracias a ustedes.